¡Wooow! ¡Amarillo! Allá en el campo hay una gran cata Con animales más particulares El perro hace cuau cuau Y la gallina co co La vaca mu el pato pa y el sapo Croc 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 ¡Wooow! ¡Violeta! La rumba de la vaca Se canta con maracas Y el perro está cantando ¡Qué grite fuerte! ¡Wooow! A la plaza fue la vaca A la vaca se subió ¡Wooow! ¡Amarajado! Así es la granja Con sus pajaritos Bonecos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada vez levantando Cada vez levantando ¡Ahhh! ¡Hoo! A vu09